El club Family Works Car Taxco, integrado por jóvenes tasqueños amantes de los autos, en coordinación con el presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, a través de la Secretaría de Turismo Municipal, organizan un evento de autos modificados. Formarles que de acuerdo a las instrucciones muy atinadas del presidente municipal, le estamos dando cabal, cubrir, seguimiento a todas las actividades turísticas que nos competen. Tal es el caso, estamos por llevar a cabo un evento masivo, yo creo que a nivel nacional, estamos hablando de una concentración de autos modificados, lo estamos llevando a cabo coordinadamente con las diferentes instancias municipales, y este evento se va a desarrollar el día 15 de abril, y precisamente hemos ya llevado a cabo la gestión, y para que se lleve a cabo en las instalaciones deportivas de Los Jales. Bueno, ser precisos que esto va definitivamente enfocado al fomento turístico, y pues después de todo esto, la convocatoria o la invitación, la estamos llevando a cabo a diferentes estados de la república. A este dato podemos aunarle, que bueno, viene el copiloto, viene el que viene manejando el auto, vienen familias, y pues bueno, yo creo que ante una actividad de esta índole, vamos a contar con una buena derrama económica, puesto que la asistencia van a ser de diferentes estados de la república, y consecuentemente se van a hacer otro tipo de eventos. Favorablemente, los comentarios de todos nuestros visitantes nos han dicho que Taxco reúne las características para llevar este tipo de eventos. Por otro lado, hemos llevado a cabo eventos con los jiperos, con cuatrimotos, con motocross, que se han desarrollado en Huisteco. Luego entonces, esto habla de que Taxco está en la mejor, es el ícono, y está en una posición favorable, donde nuestros visitantes se van muy agradecidos. ¿Qué tipos de autos son los que van a venir a este evento? Van a venir de diferentes marcas, puesto que estamos hablando de que es un evento de autos modificados, pero en particular, autos clásicos, y donde en Taxco tenemos una buena cantidad de amigos que tienen autos, y precisamente que son Volkswagen clásicos, modificados, y pues bueno, ahí podemos manejar que en Taxco tenemos alrededor de unos 100 autos de ese tipo. ¿Sería un evento más para turistas y tasqueños? Definitivamente, puesto que estos eventos se conceptualizan de que son familiares, de que es un ambiente donde pueden participar, donde pueden estar presentes las familias completas, desde niños, desde jóvenes, desde adultos, y donde existe ese ambiente de convivencia, y pues bueno, concentrarnos, tomarnos la foto, tomarnos el video, y pues de una u otra manera, engrandecer a Taxco, más de lo que es. Un invitación de nueva cuenta a todos los tasqueños, que estemos presentes en este evento, y bueno, a partir de hoy, que le demos esa difusión, de que el 15 de abril vamos a tener un evento turístico, deportivo, en un ambiente netamente familiar. Este evento se estará organizando con la finalidad de promover más el turismo para Taxco, Es por eso que se espera la llegada de más de 250 autos modificados de diferentes clubes de toda la República Mexicana.